Hey, pues bueno, voy camino a Tepoztlán, realmente estoy un poco con un sentimiento, con muchos sentimientos encontrados, realmente, eso del desapego es algo difícil, pues es desconectarte y saber que no eres de un lugar, saber que, si, saber que eres parte de un todo y que realmente tener un lugar fijo, este, no es más que ataduras, ¿no? Yo creo que para poder soltarte, pues el hecho de formar parte de este planeta es para recorrerlo o conocerlo o conocerte a ti mismo y con el proceso que es ser parte de él, ¿no? Ser parte de, del hecho de que puedes ser, este, alguien totalmente diferente, porque, pues, no eres de un lugar realmente, ¿no? No eres de un lugar y, y ese es el mensaje que quiero darles a todos aquellos que les cuesta dificultad el hecho de, el desapegarse o el hecho de, el espacio de confort, muchas veces es una enfermedad que te hace quedarte y no moverte y ser parte nada más de ese espacio, pero, saber que, lo que le llamamos el desatino controlado y que podemos explorar más allá de, de todo lo que nos ofrece la oportunidad de, de viajar, ¿verdad? Pues, bueno, este video es para mi familia, que, que para mí también está siendo muy difícil, desapegarme, del, verme de mi espacio de confort, pero, pero, con la fuerza de, de todos los, los aliados, siempre va a haber un buen destino, ¿verdad? Siempre va a haber un buen destino. Bueno, eso es algo que puedo compartir, ahora que estoy viajando.